Atención, padres de familia, los niños continúan siendo las principales víctimas en las fiestas decembrinas, unos por culpa de la pólvora, otros por tradiciones de los juegos de las regiones. La nueva emergencia se registró en las últimas horas en el Atlántico. Una mujer y su hija de cuatro años resultaron quemadas en medio de un peligroso juego llamado Bola de Candela. Están listos nuestros periodistas en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Arrancamos con Argemiro Pión. Argemiro, lo primero, ¿cómo están estas dos personas, la niña, la madre? Compañera, buenas tardes. Mire, ellas están en el hospital de Sabana Larga, nos dicen los médicos que se encuentran estables, tienen quemaduras de segundo y tercer grado. Eso ocurrió durante la fiesta de Corraleja que se desarrolla durante las fiestas patronales del municipio de Manatí, en el sur del Atlántico. Allí las autoridades encendieron las alarmas porque ya son más de 30 personas las que han resultado heridas durante el desarrollo de estas fiestas que se tienen desde el pasado 7 de diciembre. El incidente sucedió durante la celebración de fiestas patronales en el municipio de Manatí. La mujer afectada narró lo sucedido. Cuando yo veo que se está poniendo eso así feo y adentro, yo veo que voy a bajar con mi niña. Pero cuando yo me iba a bajar, no me dio chance de bajarme, sino que venía el candelero por encima mío de mi cara. Yo me aparto así y a mi hija yo la he hecho así allá y a mí fue la que yo tuve más daños en las piernas. Mi hija se me quemó por aquí. La mujer y su hija, a quienes no les mostramos su rostro por proteger la identidad de la menor, permanecen internadas en el hospital de Sabana Larga. Le generó una quemadura a la señora de un 60-70% de las extremidades inferiores. La niña sufrió también quemadura en la órbita del ojo izquierdo, una quemadura superficial. Pero sí, donde está bastante molesta es acá en la articulación del codo del miembro superior derecho. El médico explicó el peligro que representa el llamado juego bola de candela. Elaboran estas bolas, los componentes estos con trapos, las amar, las con tragos, con alambre, y las inyectan o las imprimen con combustible tipo gasolina, tipo ACPM y le prenden candela. Y comienzan, peligrosísimo, y comienzan con esto, pues a patearla. La policía reporta que detuvo a la persona que lanzó la bola de candela en el evento. Se trata de un menor de edad, el cual fue puesto autoridad competente para que responda por los delitos de lesiones personales. A estas personas lo mismo que se impuso un comparendo por ser menor de edad a la mamá de este sujeto. En este municipio, el pasado 8 de diciembre, 28 personas resultaron heridas durante la explosión incontrolada de un castillo de pólvora. Bueno, la policía informó que se han intensificado los operativos, los controles en todos los municipios de aquí del Atlántico, que se encuentran en fiesta y que se ha incautado también pólvora y licor adulterado. En Palmar de Varela, Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol.